Hola que tal bienvenidos a nuestro segundo tutorial sobre las raíces de un polinomio en este caso vamos otra vez a sacar gracias a nuestro método las posibles raíces primero y después a deducir cuáles son las verdaderas raíces de este polinomio que hacen que esos valores vuelvan cero la función en este caso el polinomio entonces vamos a ver recordando nuestro vídeo anterior vimos que el número de posibles raíces vamos a llamarlo así número de posibles raíces se sacaba gracias a una pequeña fórmula la fórmula es el coeficiente sobre el main coefficient que es el coeficiente principal el coeficiente se refiere exactamente al último dígito que está completamente solo en este caso el main coefficient se refiere al coeficiente principal que lleva la letra de grado mayor en este caso esta es la letra de grado mayor x cúbica por lo tanto este va a ser el main coefficient lo que hacemos es 6 sobre 2 colocarlo así y ahora lo que hay que hacer es factorizar todos los términos de arriba y todos los términos de abajo cuáles son los factores de 6 1 2 3 y 6 y cuáles son los factores de 2 es únicamente 1 y 2 y ahora para sacar las posibles raíces hay que dividir el primero de arriba entre los dos términos de abajo 1 entre 1 me da 1 ahí está el primero 1 entre 2 me da 1 medio ya está siguiente término es el 2 lo divido igualmente entre los dos términos de abajo 2 entre 1 me da 2 2 entre 2 me da 1 pero como el 1 ya se repitió pues ya no tiene caso que lo vuelva a repetir el 3 sería 3 entre 1 me da 3 y 3 entre 2 me da 3 mitades ahí está después sería el 6 6 entre 1 me da 6 y 6 entre 2 me daría 3 pero ya tengo el 3 entonces no tiene caso que lo repita ya que tengo estos valores simplemente alternamos el más y menos y los dejamos como las posibles raíces únicamente como posibles que me da gracias a este teorema entonces de tal manera que los valores que hasta aquí tengo que pueden ser los posibles son todos estos básicamente es el 1 1 1 medio 2 3 3 mitades y 6 todos alternados con su signo más y menos entonces tengo todas estas posibles raíces son básicamente 12 posibles raíces ya que son 6 valores alternados con más y menos me daría 12 posibles valores ahora lo que tengo aquí es nada más una guía de cuáles son las posibles ayuda una pequeña ayuda de qué valores son los que me pueden ayudar los que pueden darme los posibles ceros y consecutivamente las raíces ser las posibles raíces entonces lo que hacemos es la división sintética bajamos los factores que es 2 menos 2 menos 10 y menos 6 y tenemos nuestra división sintética conviene siempre recordar que los valores más pequeños en este caso el 1 conviene intentar hacer la prueba de en este caso el valor de 1 por ejemplo vamos a poner el 1 pongo aquí el 1 y hacemos 2 baja 2 por 1 me daría 2 simplifico esto me daría menos 2 más 2 me daría 0 0 por 1 me daría 0 y simplificando esto me me daría menos 10 multiplicándolos me daría menos 10 y me doy cuenta que me da menos 16 no me da un 0 recuerden que el objetivo es que me dé un 0 justo aquí al final entonces como no me da un 0 yo no puedo considerar ya el 1 como posible valor o como posible factor vamos a probar otro tal vez el menos 1 bajo este 2 multiplico 2 por menos 1 menos 2 simplifico me da menos 4 multiplico menos 4 por menos 1 me da 4 simplifico me daría en este caso menos 6 y luego multiplico menos 1 por menos 6 me daría 6 positivo y ahora sí se simplifica y tengo un 0 cuando tengo un posible 0 o mejor dicho cuando tengo un 0 ya definido significa que va a existir una raíz en x igual a menos 1 ya tengo una posible raíz en x igual a menos 1 ahora ya que tenemos esto me quedo con los únicos dígitos que son 2 menos 4 menos 6 podemos olvidarnos de la división sintética arriba y tratar de hacer otra división sintética voy a hacerlo aquí 2 menos 4 y menos 6 e intentar seguir probando valores vamos a irnos con los del 2 por ejemplo el más 2 voy con el 2 bajamos este 2 multiplicamos 2 por 2 4 se cancela me da 0 y luego 0 por 2 me daría 0 y acá me queda menos 6 no me da un 0 significa que ese 2 no puede ser uno de los valores lógicos por lo tanto bueno podría irme con otro cual podría ser un valor interesante aquí ya intentamos cuando ya los del 1 ya están los del más 2 en este caso ya no ya lo intenté me falta en los de un medio por ejemplo puedo intentar los de un medio vamos a intentarlos voy con el medio positivo bajo este 22 por un medio me daría la unidad ahí está simplifico esto me daría menos 3 multiplico y me da menos 3 medios lo cual me va a dar automáticamente un no 0 entonces no me sirve esto ahí está por lo tanto bueno ya también probé el más un medio no voy a pasar con uno más lejano con el 3 por ejemplo vamos a ver si el 3 me ayuda un 2 aquí 2 por 3 me daría 6 simplificando esto me daría 2 y 2 por 3 me daría 6 y ahí está encontré de nuevo otro 0 más entonces significa que va a haber un 0 cuando la raíz de x vale 3 que es este valor de nuevo nos quedamos únicamente con 2 y con 2 y listo podemos de esta manera podemos intentar sacar una raíz más ahora cómo va a ser más o menos posible esto pues parece ser si ya sabemos que este 2 va a bajar entonces un valor aquí tendría que ser importante por ejemplo cuál vendría siendo aquí si dejamos el ya intentamos el más 1 ya está el menos 1 ya está el 3 vamos a intentar con el pues de hecho el menos 1 el menos 1 ya ya salió prácticamente ahora bueno lo que tenemos aquí cuando sucede es un poco complicado de repente encontrarlo podremos hacer lo siguiente si la única manera acá es el menos 1 no hay de otra entonces vamos a ver hacemos lo siguiente como me queda únicamente el 2 y el 2 significa que lo que tengo es ya como son mis últimos factores el 2 es una constante y el que le sigue debe tener la letra x con la potencia 1 sus exponentes son simplemente más por lo tanto aquí yo puedo factorizar x más 1 y ahí está de esta manera este factor este 2 como tal es el que va a quedar alejado y sería nada más x más 1 el factor por lo tanto me doy cuenta que si de estos dos los factores son voy a ponerle aquí el polinomio se factoriza como 2 por x más 1 luego si escribo ya sé que estas son las raíces si escribo este x igual a menos 1 como factor recordemos que cuando lo pongo en factor no lo pongo como menos 1 sino le cambio el signo ahí está y luego el x igual a 3 también le cambio el signo no siendo positivo sino se lo cambiamos a negativo y ahí está de tal manera que esto más bien queda escrito de la siguiente manera como el x más 1 es un término repetido se pone el cuadrado y esto me queda así de tal manera que esto concuerda con que las raíces únicamente son dos raíces el x igual a menos 1 y el x igual a 3 de esa manera tengo las dos raíces bien identificadas y el polinomio está ya también factorizado de esta manera queda completamente ya factorizado lo que automáticamente me da las raíces y de esta manera terminamos ya el ejercicio si les agradó el vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal compartir el vídeo por las redes sociales y regalarnos un like y y y